¡Hey! ¿Qué tal mi gente hermosa? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Les quiero decir un detallito muy importante. La verdad, les agradezco muchísimo por este acontecimiento, por esta hazaña, por lo que hemos logrado construir 50 suscriptores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad, que no me lo creo. ¡Uy! Estoy cansado de tanto bailar. Estoy muy contento y les quiero agradecer desde lo más profundo del alma, desde todo mi ser, desde todo lo que llega. Estoy muy contento. Nunca pensé que ni siquiera iba a llegar ni a los 25. Y ya viendo que en relativamente poco tiempo hemos llegado a los 50. Es una barbaridad. Y esto no se pudo haber hecho sin ustedes. Eso es la verdad. Les agradezco muchísimo. Yo sé que he tenido problemas con lo que viene siendo YouTube. Yo prácticamente no sé nada. Yo la verdad he querido aprender a cómo hacer algunas cosas. He querido ver y... Hay momentos en que al principio nos comunicábamos y podíamos socializar más y entretenernos más. Y llegó un punto que poco a poco fue bajando. Y es porque personalmente no sé qué le pasaba al YouTube, que a veces actuaba tarde. A veces en el stream no veía los chats y así sucesivamente. Y la verdad le quiero decir gracias y discúlpenme por todo. Pero en especial esto no se pudo haber hecho sin ustedes. So, de parte mía yo les quiero dar los más sinceros agradecimientos por ser parte de lo que es esta comunidad y lo que es este canal. Yo sé que 50 suscriptores no parece mucho. A la hora de la verdad no lo es. Pero no sabes cuán inmenso eso se siente. Cuán... Cuán especial eso es para mí. Y en verdad no puedo estar más agradecido. Te quiero agradecer muchísimo. Y... En verdad... Sigue siendo espectacular. ¡Ah! ¡Ah! Y otra cosa. Y otra cosa. ¡Mírense el regalo que me dieron! ¡Miren, miren, miren, miren! Yo sé que estoy... ¡Miren, miren, miren, miren! Saca eso de ahí, saca eso de ahí. Esto me... Se jodió. Presencia. Esto es un teclado que me regalaron de cumpleanos. Y en verdad que está muy bello. Porque este me ha traído bastantes problemas siendo un teclado de 120 pesos. Y este solamente costó 60. Y es un teclado que yo me había comprado antes. Pero yo se lo regalaba a mi madre. Y este que está bello con velocidad. De un color que me encanta. ¡Ah! 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 ¡Espérate! ¡Espérate! Esto va a ser un canal de unboxing. Emanuel, tú te escurras las cosas. Creatividad a su máximo esplendor. ¡Uf! ¡Brutal! Pero nada. Comencemos. ¡Mira que lindo! ¡Mira que lindo! ¡Me encanta! Por si acaso, si no muchos saben. Uno de mis colores favoritos en toda la faz de la Tierra. Viene siendo el color rosado. Y este color rosado en específico. Que se ve muy brillante y hermoso. Y mira, mira, mira. Y para colmo, si yo le saco... Si yo le saco los teclados, son rojos. Es cherry. Sale buenísimo. Y en verdad, las personas que estén buscando por un teclado... Barato. Ya lo que es sucio. Que estén buscando por un teclado... Barato. Y bueno. Esto yo se los recomiendo... 100%. Ah, y el colmo es que... Esto es un poco más barato. Pero los colores de aquí están... De la puta madre. Esto está... Higüep... Es más. Lo voy a conectar para que ustedes lo puedan ver. Presencien la maravilla de este teclado. ¡BAM! ¡BAM! ¿Viste? Mira qué lindo, mira qué lindo. Dame el... ¿Cómo era esto? No. Yo creo que era aquí. Espérate. ¡Cabrón! ¿Cómo era esto? No sé que era... FN... Podía dejar... Ah, aquí. Aquí. Mira eso. ¡Oh! 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 ¡Ay! Se desenfocó. Espérate. ¡Ajá! ¡Oh my God! ¡Como se está viendo! ¡Mira eso! ¡Oh! ¡Qué cosa más rara! Espérate. Es por la luz se desenfocó. Mira eso. ¡Wow! ¡Oh! 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 Espérate que hay otros... Habían otros colores y no me acuerdo ahora cómo son. Se... Se ven hijo de puta. Me encantan. Me encantan los colores. Este teclado me encanta. Es relativamente liviano. O sea, rápido por ver este teclado. Tú puedes desconfiar un poquito. Aunque este teclado se sienta liviano. Porque este teclado es bastante liviano. Yo te aseguro a ti que es un teclado muy bueno. Y... Sencillamente, mira qué chulo se ve. Hay de otros colores. Hay blanco, negro. Si eres muy tradicional. Pero si quieres ser diferente. Mira, mira, mira. Rosita. Si ustedes están considerando. Consideren este. Se llama Hoji. Yo creo que es Hoji. H-O-U. Lo voy a poner allá arriba. Este... Y es un teclado bastante bueno. A un precio económico. Pero nada. Sin más preámbulos. Vamos a meterle mano. Pero nada. Aquí estoy. Hay ropa en el piso. No sé quién deja ropa en el piso. Por favor. Qué asqueroso de persona es la que está aquí. Como ustedes pueden ver. Sigo siendo el mismo cagado de siempre. Porque pues. Las técnicas de como que. Repita hasta que te acostumbres. Ja, ja. No funcionan conmigo. Tú aprendes a fuete. Y sigues igual. Te graban. Ahí sigue la misma mierda. Me desespera. Apenas abro. Apenas abro esta porquería. Eh, salte de aquí. Mira. Yo bajo ahí. Y hay algo así. Me desespera. ¿Tú puedo llevarme eso? No. Ah. Y hay un cerdo. Pues claro que sí. Amnesia es amnesia. So. No importa. Por donde tú vayas. Misery. Es por su wake. Así. Vamos a ver. Vamos a ver. This takes us. Over here. I suppose. That's right, baby girl. You back. Oh, look. Look. You remember that, right? We'll divide. We'll step on. Open the door, please. Open the door. Oh. Fuck you. And the music. Hello. Hello. Count scapula. I have no other option. I don't want to go there. I don't want to go there. I don't feel safe. Oh, I have no. Oh no. This shit sucks. I have to go there. Mm. Ah, f*** me, f*** me, in imbosers. Disgusting. Disgusting and tenebrous, tenebrous, f***ing scary, f***ing scary, that's the word. Oh no, oh no, im not safe, not even in church. What is this? Oh sweet mom. That's right, you by no reason, pull, pull, you can't pull the lever? Of course, I have to do something first. Typical, typical. Why I can't open it? I have to do something first, I don't know what it is. I don't know what it is. Okay. That is not a very good sign, I might say. Oh sweet mother f***. I'm gonna go down there, and you're gonna see what happens. I don't know. I don't know what's about to happen. But I genuinely, don't wanna know. Oh it's a teddy bear. It's a teddy bear. Oh my god. Save me teddy. Oh no, he dead. Teddy is dead. Oh, I don't feel safe anymore. If I'm in a church, I maybe feel safe. Right? Kind of. Nope. Nope, not at all. Not at all. I don't feel at all safe. I have to go somewhere. I truly don't know where. Over here. Let's open this s***. I need something. I don't know what it is. I need another thing of these. That's right people. You find the candelabra. Or the... The thingy. Put it in the thingy. You gotta find another thingy. And put it in the thingy. I need to find it. Oh, I know where it is. I know where it is. Yes. This game. Is gonna let me know. That I'm in the right spot. Let's try ahead. The game is gonna let you know. This game loves you. Amnesia is love. Amnesia is life. Amnesia is all that you need. For you to feel alright. That's right. That's right. The best way to put things... Can I sneak down here? No. Are you the mind behind all of this man? How... I don't get it sometimes. This... This place is so haunted. This place is so haunted. I don't know how... Put all of this... This place is a labyrinth. Oh, that's a human? That's a human? Now I'm taking potatoes. Hello? Listen, Papa. Hold the act of your ear. You can hear the sea. Yeah. If the creepy little fucking child calls me. And talks to me. I'm in the right... I'm in the right spot. What? A sack of potatoes? Holy crap. I'm sneaking. I'm the sneakiest bastard ever. Let me out! You see... You hear that. What? Fuck! Fuck! Let's take care. No, Carlos. No... Fu... Tearly bear... wow! Thank you. Oh no? oh 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 you fuck oh you fuck this game is not as intense as i thought but it's really intense nonetheless yes i have to go there i do my boy oh please don't see me oh please don't please don't please don't oh please don't i hear him closer oh that little shit oh you're horrible as fuck that's right everybody it's master of stealth master of stealth that's right man oh it's a city it's a city it's not only the mansion it's the city oh barrels i gotta run water in his shoes always the water and the sparks of the embers of the wheels it's too bony it's too damn bony damn bony that's a good name damn bony i gotta go there meat processing factory of course it's way different playing this game rather than seeing other people play the game it's way different it feels way different it's way worse because you only see the reaction you don't see what that fuck you fuck you oh no sukumidiki sukumidiki ok we are good for now i think oh it dropped frames oh no i don't know what's way scarier the frames or the game oh 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 you oh 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 hell no oh hell no of course behind me i'm very proud of the design of the game that i'm sure can i just jump on it parkour baby have to go up or down it's never good to go down it's always good to go up oh you piece of fuck what is that i'm not understanding the story so far i know that this guy made a fucking mistake and he tried to forget everything about it i guess and now he he got fucked in the poopy let me do this first i'm gonna put like bam and then kachabam oh oh wait i got a wall of chairs wall of chairs protect me chairs i'm gonna put this chair over here that's right i honestly don't want to keep going i'm gonna take a break that's all that i'm gonna do and yeah thank you so much for watching and i can't stress that enough thank you once again for supporting for for being a part of what is that i hopefully i hopefully it becomes a bigger bigger thing but anyways thank you so much take so much care and hope you enjoy you 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 you